Hasta abajo sin pena, ya se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Bueno, yo me encuentro ahora con Eduardo Montoya, que él es de la Cámara de Turismo de Veraguas y bueno, tenemos una campaña súper interesante ahorita que se llama Explora Veraguas. ¿De qué se trata? Ok, muchas gracias. Bienvenidos todos a Cebaco Sunrise. Gracias. Excelente la visita de ustedes. Explora Veraguas es nuestra nueva marca que estamos incursionando para el área de Veraguas. Todo lo que es, viendo los cetáceos, viendo el paso de las ballenas por esta época, estamos todos con todo lo que es la parte del turismo, haciendo crecer que Veraguas sea una parte turística que sea más reconocida internacionalmente y por eso con nuestro director Ángelo Solanilla, que es el presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas, estamos haciendo todos estos planes y por eso esta es nuestra nueva marca y de verdad que los invitamos a todos a ver aguas para que conozcan este excelente lugar paradisíacos que tenemos acá.